Ven, es tiempo de adorar, ven, ven, es tiempo de dar tu corazón Ven, tal como estás y adoran, ven, tal como estás ante tu Dios, ven Un día todos confesarán que Él es Dios y todos se arrodillarán Y el más grande tesoro les guardará a los que ven y ven, ven, es tiempo de adorarle Ven, es tiempo de dar tu corazón, ven, tal como estás y adoran, ven, tal como estás ante tu Dios, ven Un día todos confesarán que Él es Dios y todos se arrodillarán El más grande tesoro les guardará a los que ven y ven, ven, es tiempo de adorarle El más grande tesoro les guardará a los que ven y ven, ven, ven Hemos venido a adorar al Señor Damos gracias al Señor por su bondad y por su amor para con la iglesia Y estamos de celebración y estamos de fiesta en estos actos de instalación del Pastor Daniel Andrés Rivera Rosado E invito al Pastor Reverendo Ramón Goveo Hernández, Pastor Jubilado de nuestra Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico A que tenga bien la oración de invocación y gratitud Le invito a orar hermano hermana Dios de amor Dios de misericordia Nos postramos delante de tu presencia Reconociendo que tú eres Dios Y nosotros ovejas De tu parado Gracias por tu presencia Gracias oh Dios Porque experimentamos una alegría Y un gozo inefable La iglesia está de fiesta La iglesia celebra La iglesia oh Dios canta con júbilo Y te invita Aleluya Para que tú vienes todos los espacios En cada uno de nuestros corazones Gracias Porque tú eres fiel Tu fidelidad Es una realidad Gracias Dios Porque hoy En este hermoso lugar En este santuario Se va a presentar Se va a instalar A un joven Que lo entendemos que es un regalo tuyo Para la iglesia cristiana Disciplos de Cristo En Puerto Rico Gracias oh Dios Porque Daniel respondió A tu convocatoria Porque tú eres el Dios Que llamas a hombres y mujeres sencillos Oh Dios Para hacer la historia Y hoy Daniel comienza una historia hermosa Lo llevará oh Dios De triunfo en triunfo Porque será asistido Por tu diestra poderosa Gracias por él Gracias por su familia Gracias por esta amada iglesia Gracias por cada compañero Pastor Pastora Gracias por cada laico En esta tarde Señor Glorificate en este lugar Y recibe este culto Porque es para ti En el nombre de Jesús Amén Amén Pueden tomar asiento Invito a La presidenta de la junta La hermana Wanda Reyes Méndez Para que tenga unas palabras de saludos Y bienvenida a la iglesia Y a nuestros invitados Buenas tardes a todos Amados hermanos Dios les bendiga Bienvenidos todos a nuestra iglesia Estamos muy contentos Que todos compartan con nosotros Este acto de instalación Y estamos felices Porque hoy Logramos el propósito de Cristo Nos alegramos Que tengamos con nosotros Al pastor general El reverendo Miguel Morales Castro Al cuerpo ministerial Perdón A nuestro concilio En general A la familia De nuestro Amado pastor Daniel Andrés Rivera Rosado A su familia A su prometida Deciré A todas las iglesias Hermanos Que nos acompañan Amigos todos Nos sentimos Muy contentos Muy felices Muy honrados Que ustedes compartan con nosotros En esta tarde Este momento de adoración A nuestro Dios En este lugar En esta instalación Dios les bendiga Muchas gracias A la presidenta de la junta Y le invito a que Meditemos en la palabra del Señor En el Salmo 32 Versículos Del 5 al 7 La palabra del Señor Dice Mi pecado Te declaré Y no encubrí Mi iniquidad Dije Confesaré Mis transgresiones A Jehová Y tú Perdonaste La maldad De mi pecado Por esto Orará a ti Todo santo En el tiempo En que puedas Ser hallado Ciertamente En la inundación De muchas aguas No llegarán Estas A él Tú eres Mi refugio Me guardarás De la angustia Con cánticos De liberación Me rodearás Y les invito A que cantemos Dios Dios Tú eres Mi sustento A mi vida Aliento Tu espíritu Tu espíritu Se deja sentir Como el viento La fuerza Que me lleva A luchar Contra el tiempo Mi provisión Del cielo El Dios Que me desata Y que refresca Mi alma Al pronunciar Tu nombre La tempestad Se calma Dios 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 Tú eres Mi sustento Que a mi vida Aliento Tu espíritu Se deja sentir Como el viento Como el viento La fuerza Que me lleva A luchar Contra el tiempo Mi provisión Del cielo El Dios Que me desata Y que refresca Mi alma Al pronunciar Tu nombre Ya te empezaste Calma Dios 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 Te adoramos Señor Porque tú eres Nuestro sustento Invito al Pastor Edgardo Fuentes Colón Pastor de la Iglesia Cristiana Disciplos de Cristo En Santa Rosa Dorado A que tenga bien dirigirnos en la oración de confesión de pecados Les invito a estar en pie Dios te lavamos y te bendecimos en esta tarde Señor te damos toda gloria y toda honra a ti Dios Pues solamente a ti te pertenece Señor te pertenece nuestra alabanza Te pertenece nuestra adoración En reconocimiento Señor de tu majestuosidad De tu grandeza De tu bondad, de tu fidelidad para con nosotros Dios Señor por eso en esta ocasión maravillosa que nos une Ocasión de celebración Pero Señor también ocasión para mirarnos Por dentro Para hacer esa mirada introspectiva que necesitamos hacer frente a tu gracia Señor también venimos delante de ti a confesarnos Porque todo momento Señor es un momento oportuno Para nosotros confesar nuestro pecado delante de ti Y Señor lo hacemos porque reconocemos nuestra total dependencia de ti Lo hacemos Dios mío porque en ti Hemos recibido Señor la misericordia, la redención Que necesitamos para la salvación de nuestras almas Y Dios mío nosotros queremos Como un acto de sinceridad frente a ti Señor Presentarnos tal y como somos Dios mío tú eres nuestro buen pastor Y las escrituras nos dicen que tanto tu vara como tu callado nos infundirán aliento Por eso Señor Recurriendo a tus brazos de amor Recurriendo al cuidado de ese pastor perfecto Presentamos nuestras vidas Pidiéndote Señor que por favor Moldees nuestro carácter Señor que nuestras vidas sean Vasijas de barro en tus manos Que tú puedas moldear Dios mío De acuerdo a tus perfectos designios y propósitos Señor nos presentamos todos delante de ti Sabiendo Señor que una vez delante de ti en sinceridad Nuestro pecado Señor ha sido perdonado Nuestra vida redimida Y que Señor nuestra vida por lo tanto se puede traducir en bendición No solamente para nosotros sino también para nuestros semejantes Dios mío afirmamos tu perdón en esta tarde Y lo recibimos Señor con alegría y con gozo Sabiendo Dios mío bueno Que en ti encontramos nuestra razón de existir Y nuestro propósito Gracias te damos Señor por tu perdón Y es en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo que oramos Amén Amén La palabra del Señor En Hechos 20 versículo 35 Afirma lo siguiente En todo os he enseñado Que trabajando así Se debe ayudar a los necesitados Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir Adoremos al Señor Cantando Te daré lo mejor La palabra del Señor Caemos hoy ante tu altar Nuestras coronas Queremos darte lo mejor De nuestras vidas Te entregaré mi amor entero Los sueños que logré alcanzar Te daré lo mejor De mi vida Te daré lo mejor Cada día Será mucho más que una canción De obediencia en mi amor Adoración Traemos hoy ante tu altar Nuestras coronas Queremos darte lo mejor De nuestras vidas Será mucho más que una canción Provedencia en mi vida Provedencia es mi mejor Adoración Te daré lo mejor 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 Con alegría en nuestro corazón En el nombre poderoso de Jesús Que hemos orado Amén Te daré lo mejor 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 Te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tengo que decir que ciertamente hoy la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Javueles, recibe lo mejor. Recibe lo mejor y recibe a un gran pastor. Invito al pastor Michael Spears Obrado de la iglesia, discípulos de Cristo en Guaraguagua, abajo, a que tenga bien la presentación del predicador y oración de iluminación para el mensaje de la tarde de hoy y agradecemos a la agrupación de Santa Olaya por estas alabanzas tan hermosas que han dirigido este espacio. Que el Señor les continúe bendiciendo. Elías Daniel Merced Báez, es hijo de Daniel y abuelta, hermano de Eliezer, por supuesto esposo de Elga, padre de Elías Samuel y uno de los mentores de Daniel Andrés. El ministro ordenado de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico, lleva 12 años de ministerio pastoral, habiendo sido pastor en Guadiana, Santa Rosa III de Guaynabo y actualmente en nuestra iglesia de Santa Olaya. Sus estudios en microbiología, divinidad, consejería en familia y ser actualmente estudiante doctorado en teología, le hacen inteligente. Pero el testimonio más profundo del ministerio de este hombre es su práctica. Desde ser tío a tiempo completo, administrar una finca en Sonadora, disciplinar a Daniel cuando lo necesita y hasta cantar por 15 años en el campamento de juveniles sobre la vida de Bartolo. Definitivo, este hombre vive lo que predica. En fin, Elías Merced es un hombre de una fe práctica, pues ha conocido a un Dios que se revela en la faena diaria, que cuida, ministra y afirma en todo tiempo. Elías ha sido de bendición para Daniel, su familia y su novia de Ciret, al punto de que será su padrino de bodas. Es muy importante. Pero por sobre todo, Elías predica hoy porque ha sido ejemplo para Daniel en las luces y en las sombras de la pastoral, porque ha sido amigo, hermano, pero siempre pastor. Elías, voy a decir como diría nuestro amigo Daniel después de esa presentación, más vale que predique bien. Eso diría Daniel, ustedes lo saben, más vale que predique bien y corto. Es un honor poder tener al pastor de Elías. Oremos para que el Señor le use. Dios nuestro, porque tú eres la inteligencia, porque tú eres la sabiduría y eres la palabra, te pedimos que tú uses con poder al pastor Elías Merced. Dios, la palabra que tú has puesto en su corazón, que estaba separada para este día, en este lugar, a esta hora, te pido Dios que Él la pueda expresar con toda libertad. Hablando desde el espíritu y desde una experiencia real contigo, ilumina de igual manera los corazones de cada uno de los que estamos aquí para recibir con humildad la semilla que ha de ser sembrada en nuestros corazones y especialmente ilumina las mentes de los miembros de esta iglesia para que escuchen desde tu boca palabra de bendición y afirmación. Dios, haz con cada uno de nosotros como tú quieras. Estamos prestos a recibir. Usa a tu siervo en gran manera. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Después de esa presentación, si llevaba sobre mis hombros una carga muy grande por lo que representa este momento, pues se podrá imaginar que esa carga aumentó exponencialmente. Y damos gracias al señor... Yo creo que yo voy a usar este mejor. ¿Qué escuché? Yo pensaba que era el micrófono, pero es la voz de Michael, así que... Por aquí también habló Gobeo, que son gente con unos bozarrones potentes. Ciertamente la ocasión es una muy especial para mí, para mi familia. Y Daniel aprovechó hasta, ¿verdad?, el momento de la presentación para recordarme que soy su padrino y todo lo que eso implica. Así que... Ahí estamos, Elga y yo en este proyecto con ellos. Haciendo un poco de memoria, cabe señalar que por aproximadamente una década, poco más quizás, ando sumando pasos en la vida junto a este joven pastor y amigo. Tuve el privilegio, o quizás debo decir que tuvimos el privilegio, Elga, Elías, Samuel, y yo de conocer a Daniel Andrés Rivera Rosado en el campamento Morton. En ese momento, este servidor fungía como director del encuentro de verano para juveniles. Y fue por recomendación del buen amigo José Rafael Morales Quiñones, quien en ese momento se desempeñaba como pastor asistente en la iglesia de Levitown, que llegó Daniel Andrés a nuestro equipo de trabajo. Ese verano conocimos a este joven quien tenía una manera muy particular de hablar, un sentido del humor bastante profundo, un caminar pausado, muy pausado. Y unos deseos muy grandes de nunca madrugar. Recuerdo vívidamente el tener que enviarlo a buscar a la caseta en varias ocasiones para recordarle que era necesario levantarse de la cama. Era inevitable, Daniel. Al cierre del campamento le había tomado mucho cariño a aquel joven. Había decidido dos cosas, quererlo y no incluirlo al año siguiente en el equipo de trabajo. Pero dice la palabra que seremos probados como el oro y yo lo fui y usted sabe muy bien a lo que eso se refiere. al año siguiente. Al año siguiente no sé si en el cuerpo no sé si fuera del cuerpo Dios lo sabe en un espíritu intercesor ya no hablo de mi amigo sino que hablo del pastor José Rafael me llamó para que le diera una oportunidad al muchacho. cuáles eran las intenciones reales de Daniel al día de hoy no las sé pero creo que el hecho de que yo esté aquí en esta tarde les deja saber cuál fue mi respuesta a Rafi y cuál era el plan de Dios. Con Daniel hemos vivido grandes momentos de risas. Esperábamos el momento de la merienda en Morton después de una jornada larga y dura de trabajo con niños y adolescentes de 10 a 12 años y esperábamos ese momento de la merienda para nosotros poder tener 10 o 15 minutos mientras los niños tomaban su merienda tener un descanso y un respiro y muchos de los que se encuentran aquí en la tarde de hoy somos testigos de las profundas y grandes ocurrencias de quien es el pastor a ser instalado en la tarde de hoy. Voy a pedir que pasen el video. No. También hemos mantenido conversaciones serias y profundas a través de este hombre también mi vida ha sido ministrada y tengo que decir como testimonio que estando en un momento en mi vida con muchas interrogantes una tarde un día de semana una llamada telefónica de este hombre me dijo hoy te estoy llamando para otra cosa el señor me dice esto 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 y esto y así mismo colgó el teléfono lo único que pude hacer fue llamar a él y decirle lo que estábamos pidiendo el señor lo confirmó a través de Daniel por qué no decirlo pues también hemos llorado juntos y experimentado el consuelo en el abrazo solidario en momentos de dolor he visto crecer y madurar a Daniel soy testigo de su agudeza al momento de reflexionar y esgrimir un argumento ideológico también soy testigo de su amor al Dios que lo llamó y a la iglesia discípulos de Cristo a la que sirve de este joven pastor pudiera compartir un sinnúmero de anécdotas pero será para otra ocasión y aunque no me ha pedido que no sea demasiado extenso en la predicación sé que esa es su esperanza en días recientes leía un artículo que planteaba la crisis que atravesaba una iglesia de frente a las escasas a la escasa entrada de jóvenes religiosos y religiosas como decía el artículo es una cita hoy yo puedo decir que doy gracias a Dios por la entrada de Daniel Andrés al cuerpo ministerial que se celebró hace unos días recientes y que se añade a una de las iglesias nuestras en Puerto Rico que bueno que nuestra denominación no tiene esa crisis tiene buenos pastores y pastoras jóvenes que son los que nos van a pastorear a nosotros cuando nos jubilemos Daniel Andrés es posible que recuerdes las veces que te he comentado que la pastoral tiene grandes satisfacciones pero de igual modo es muy sacrificada y que la manera en que se ejerce es por amor y obediencia hoy la voz tuya en esta comunidad es más necesaria que nunca Dios te ha traído a este lugar para que proclames su amor y su justicia para que proclames las buenas de salvación para que tu sermón escatológico no sea uno de anuncios de las cosas futuras que aún no conocemos sino que tu mensaje sea el de Cristo que se hace presente hoy en nuestras condiciones humanas cuando amamos y hacemos justicia al prójimo damos gloria a Dios porque es ahí precisamente donde se acerque el reino entre nosotros como Jesús afirmaba nuestro país necesita más que nunca ese anuncio de paz de amor y de justicia poner en contexto nuestra situación actual como país creo que es hasta innecesario todos estamos al tanto de la crisis que estamos viviendo hemos visto en las últimas semanas o por lo menos nos ha quedado al descubierto el terrible esquema de pillaje y corrupción en las altas esferas gubernamentales hemos visto como hemos sido sometidos a crisis creadas y las hemos tenido que vivir y sufrir nosotros el pueblo los de a pie se le falta se le falta al amor se le falta la dignidad pero el país vio y el país reaccionó y como pastor te corresponde acompañar te corresponde seguir educando o sea o sea 4 6 dice mi pueblo perece por la falta de conocimiento daniel tú no rechazaste el conocimiento como dice más adelante el texto así como lo hizo el profeta proclama enseña nunca subestimes la capacidad de esta madre iglesia la que Dios te ha puesto bien a pastorear invítales a conocer las grandes misericordias que tenemos en Cristo Jesús invítales a explorar las grandes promesas que hay en la escritura para cada uno de ellos y de ellas el tener conocimiento de la delincuencia gubernamental unió a un pueblo el conocimiento de la gracia que redime del amor y de la justicia une la iglesia sé que tu proclamación buscará siempre la dirección del Espíritu Santo y tu palabra no se torcerá ni claudicará ante lo que te parece bueno pues tú conoces lo que es verdaderamente bueno doy gloria a Dios porque sé que no eres uno de esos que adormilado por el momento o en búsqueda de moverse en los medios o de exposición en la desazón de los tiempos vende su primogenitura tú no eres de esos Daniel la pastoral no es fácil en ella habrá noches largas de insomnio y de preguntas que al parecer no tienen respuestas habrá momentos de pérdidas donde llorarás con la congregación pero hay unas ovejas que te necesitan y de la misma manera que Dios habló al pueblo a través del profeta Jeremías hoy le dice a esta casa y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrentarán ni serán menoscabadas dice Jehová Dios te ha colocado aquí para apacentar este rebaño y él te ha de sostener hoy te digo pastor los días de tu gestión ministerial ameritan que tu voz sea levantada como voz que clama en el desierto dice la escritura que se escuchará de guerras y de rumores de guerra ese verso del evangelio de Mateo que ubica el capítulo 24 donde se relatan las señales del fin tan utilizado o mal utilizado en muchas ocasiones me lleva a reflexionar en que ciertamente somos testigos de algunas señales del fin hemos sido testigos de las guerras emocionales que viven muchas de nuestra gente de las guerras codiciosas que llevan a oprimir más a los pobres privándolos de los servicios básicos con el propósito del enriquecimiento personal de algunos señales que lamentablemente anuncian en algunas partes el fin de los valores del amor al prójimo de la empatía del bien común y porque esto nos sorprende y nos duele porque a los que amamos a Dios esto nos es inconcebible pero Dios te ha dado a ti y a esta iglesia la oportunidad de proclamar en esta comunidad que la opresión el dolor y el sufrimiento tienen fin en Cristo Jesús Señor nuestro y una nueva génesis es posible esta es a mi mejor parecer la invitación que hace el apóstol a predicar en los fueras de tiempo consolad consolad a mi pueblo dice el Señor nos recuerda el capítulo 40 de Isaías Daniel vuelvo y te refirmo el pueblo del Señor necesita que se le cuide amalos protégelos escúchalos lucha con ellos vela por sus derechos señala y denuncia sin temor Isaías 43 2 dice cuando pases por las aguas aquí yo hice una adición como hacían quizás en algún momento los escriba cuando pases por las aguas buenas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti Jehová provee como tú dices siempre iglesia en el barrio Jagüeyes de Aguas Buenas a modo de testimonio les puedo decir que el amor hacia esta iglesia nació en este pastor mucho antes de lo que ustedes imaginan y sé que deben estar unos acá y es posible que otros estén trabajando o estén ubicados en el anexo donde están ubicados algunos amigos también en su corazón iba germinando el deseo de servir a esta comunidad les invito a que le amen y le cuiden y no solo a él sino que también a la que prontamente se convertirá en su esposa decir permítanse conocer a su pastor dialoguen con él respétenlo un verdadero equipo de trabajo no se formen un día una buena fórmula química lleva muchas horas de síntesis y valoraciones hasta que se consigue el producto deseado no se apresuren ni precipiten marchen y Dios les va a sorprender aunque en el momento de la ceremonia de instalación realizarán sus votos les invito a que velen por él proveanle de espacio de descanso sé que él dará la milla extra pero cuando lo vean agotado y si su cabellera debidamente peinada es señal de que necesita un tiempo de descanso les aseguro que muchas veces los pastores y las pastoras lo que más deseamos en algunos momentos son unas horas para eso descansar oren por él intercedan por él evangelicen con él invítenlo a tomar un café o un almuercito les aseguro que es de esos es desde esos escenarios donde se fortalecen los lazos de amor y confianza el café es más poderoso de lo que usted se imagina dos o tres adorando por ahí iglesia y pastor sabían que aún siguen erigiéndose cruces y que en ellas se encuentran muchos de nuestros hermanos y hermanas se levantan cruces para aquellos que piensan diferente todavía se levantan cruces para aquellos y aquellas cuyos hermosos colores de piel son diferentes también hay cruces para quienes deciden por una orientación sexual diferente a la nuestra mucho cuidado que no seamos nosotros y nosotras quienes por la intolerancia o por la arrogancia religiosa estemos colaborando a colgarlos en el madero nos toca bajar de la cruz a los pobres como encabeza el título de un hermoso libro esa es la verdadera función de la iglesia bajar de la cruz a los empobrecidos a los pobres de espíritu a los que sufren a los que lloran a los sedientos y hambrientos si a ellos y a ellas porque es promesa de que la recompensa en el cielo les será grande así lo dicen las bienaventuranzas este es y debe ser siempre el lugar donde los sedientos encuentren a través del abrazo y el testimonio suyo la mejor agua del mundo y estamos en aguas buenas esta casa debe ser primicia de la fuente que salta para vida eterna este es el lugar de los encuentros con lo divino si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tu le pedirías y el te daría agua viva ustedes conocen las verdaderas aguas buenas las aguas que ofrece que ofreció aquel en el pozo echó por el suelo cualquier prejuicio provocando escorrentías de gozo paz y vida metido en la médula del nombre de este hermoso lugar esta parte de su misión jagüeyes que tiene dos posibles definiciones y yo me incliné por una y espero haber acertado jagüey es un vocablo taíno que significa zanja o pozo lleno de agua en ocasiones para que el ganado bebiera pero también utilizado para los agricultores en periodos extensos de sequías y nosotros como país llevamos un periodo extenso de una sequía emocional y espiritual y de valores que nos ataca fuertemente en medio de la sequía que estamos viviendo ustedes son jagüey cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica la salvación del que dice a Sion tu Dios reina Daniel cuán hermosos son sobre estos montes tus pies que traen alegres nuevas eres también voz de aquel que anuncia la paz del que publica salvación del que dice aguas buenas jagüeyes tu Dios reina Dios te bendiga y Dios te guarde muy amados y amadas en el Señor que el Señor nos continúe bendiciendo un saludo para todos y todas los aquí presentes pero quiero empezar saludando a los hermanos y las hermanas del grupo que están en la planta baja y me gustaría saber si me están escuchando y si me están escuchando cuando yo diga cuente a tres yo quiero que ustedes digan gloria a Dios una dos y tres llegó al cielo yo digo arriba los de abajo quiero ahora tener una expresión muy especial para el reverendo Hilario Núñez yo pido que por favor se ponga en pie y por favor otorguemosle a este querido pastor un fuerte aplauso yo sé que ese aplauso nace del corazón de esta iglesia que le tienen alta estima y le ama muchas gracias querido pastor Elías Merced es una combinación de cuando habla de sus amigos es una combinación del profeta Elías que mató a los 450 profetas de Baal con Merced de momento que quiere decir que quiere decir misericordia hubo más de Elías que de Merced pero que bueno que nos sentimos todos hermanados y en familia somos la iglesia somos la iglesia cristiana discípulos de Cristo en Puerto Rico me es muy grato antes de iniciar la ceremonia formalmente pedirle a la familia del querido compañero Daniel Andrés Rivera Rosado que tengan la amabilidad de pasar aquí al frente y le voy a pedir al pastor de la iglesia madre la iglesia en Levy Town pastor de esta familia que sea él quien tenga la oración por esta amada familia y si él tuviese alguna palabra que traer nosotros lo puede hacer en este instante muchísimas gracias pastor por esta oportunidad de saludar a la iglesia la iglesia cristiana discípulos de Cristo en Levy Town se siente muy orgullosa y muy feliz de estar aquí la mayoría de los hermanos y hermanas están en la parte del anexo pero le voy a pedir a los hermanos de la iglesia de Levy Town que han podido llegar hasta acá mi esposa y veo algunos hermano Lugo Rosario Sonia Roxana que están acá en la nave Carmen que se pongan de pie un segundito que bueno Ramonita Iliana que están aquí Agustín esta es Roxana somos un grupo que está representando aquí la iglesia pero el grueso de la iglesia una representación muy hermosa y muy digna de la iglesia está en el anexo y Daniel te amamos tu iglesia te ama entrañablemente ora por ti por tu ministerio y te respalda en todos los sentidos así que nos sentimos muy contentos de poder estar aquí y participar de este acto prácticamente de entrega oficial así que la iglesia cristiana discípulos de Cristo en Levitown se complace en compartir este momento y pido al resto de la comunidad de fe que está aquí si es posible estar en pie para hacer esta oración oremos Dios y Señor nuestro adoramos bendecimos y glorificamos tu nombre en esta tarde porque Señor amado podemos celebrar el valor de un siervo tuyo que respondió a tu llamado que ha puesto la mano en el arado y no ha mirado atrás sino que mira al frente al blanco de la soberana vocación y corriendo la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el autor y perfeccionador de la fe puestos los ojos en ti él va a seguir sirviendo va a seguir pastoreando va a seguir haciendo tu voluntad y lo que es agradable delante de tus ojos pero ese ministerio y esa pastoral se da en un contexto familiar y eclesial una iglesia que lo formó que lo amó que lo ama que está aquí con él una iglesia donde él creció se desarrolló recibió tu llamado sirvió señor amado con distinción en nuestra comunidad de fe y por eso te damos gracias y te damos la gloria y la honra y el honor por siempre porque es tuyo y también oh dios te damos gracias por el contexto familiar que ha enriquecido la vida de daniel gracias señor por esta hermosa y amada familia comenzando con cecilia y todos los demás oh dios que están aquí en tu altar señor eterno gracias por la familia de daniel porque él tiene toda una red familiar que lo apoya y que sabemos que esa familia va a seguir desarrollándose a nuevas etapas y ese futuro de daniel se presenta hermoso ese futuro familiar y personal de daniel se vislumbra maravilloso y anticipamos cosas bellas que tú vas a seguir haciendo en la vida de él y de esta familia señor así que te damos la gloria y la honra y bendícele señor como siervo tuyo en lo personal y familiar que reciba tu gracia tu favor tu dirección tu bendición señor amado tú lo has bendecido mucho y lo vas a seguir bendiciendo en gran manera gracias señor aleluya por tu amor y tu bondad oh dios y te pedimos que tú le sigas dando salud dones gracias paz bendición para que él siga siendo de bendición a todo aquel a todo aquel que les rodea gracias por todo dios una vez más y es en cristo jesús que oramos dándote la gloria y dándote la honra por siempre aleluya amén pueden encontrar en sus programas la ceremonia de instalación le pido al querido compañero que se ubique aquí al frente iglesia amada en jahueyes comparecemos ante ustedes en nombre de nuestro señor jesucristo y de la iglesia cristiana discípulo de cristo en puerto rico para instalar como su pastor al hermano daniel rivera rosado nuestro colaborador en el ministerio solicito al compañero que manifieste su fe propósito y vocación para con este pastorado al que dios le llama declaro mi fe en nuestro señor jesucristo el hijo del dios viviente quien me salvó y me llamó a ser pastor de los seres humanos en sus necesidades es mi sincero es mi deseo dedicar mi vida a la predicación y enseñanza de la palabra de dios al servicio cristiano en esta congregación y en la comunidad cumpliré con lo mejor de mis capacidades los deberes y responsabilidades de un siervo de jesucristo así me ayude dios que así te ayude el señor hermanos y hermanas ustedes escucharon los votos solemnes hechos por el que ustedes llamaron como su pastor les amonesto a que escuchen con la mayor atención su predicación y enseñanza recibiéndola como palabra del señor respétenle amén y oren por él cumplan lo que dice la palabra de dios en primera de tesalonicense 5 12 y 13 les rogamos hermanos que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el señor y les amonestan y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra proveanle de los medios y recursos para que atienda sus necesidades la palabra de dios en gálatas 6 6 nos da este consejo el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye finalmente recuerden estas palabras obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso ahora les pregunto están están prestos a recibir a su pastor como siervo de jesucristo y demostrarle amor honor y obediencia en el señor como es debido a un pastor y guía espiritual si es así respondan si lo estamos ante esta respuesta pido a la hermana Wanda Reyes Méndez presidenta de los Juntos Oficiales que se exprese a nombre de la iglesia amén a nombre de la congregación en Jagüeyes expreso nuestra alegría y gozo en el señor de recibir al hermano Daniela Rivera Rosado como nuestro pastor comprometiéndonos ayudarle y respaldarle en su tarea y función pastoral a fin de que el evangelio sea predicado y enseñado en el templo en nuestros hogares en toda la comunidad y que sirvamos a nuestros semejantes en todo cuanto sea pertinente a nuestra misión como iglesia ahora pido a los miembros de la congregación en Jagüeyes que puestos en pie y guiados por su presidenta nuestra hermana Wanda Reyes Méndez repitan al unísono los votos de la congregación nosotros la congregación en Jagüeyes nos regocijamos en Dios creador y sustentador de la vida y en el pacto de amor que nos une a en él a la iglesia cristiana discípulos de Cristo en Puerto Rico y a la iglesia universal nos comprometemos con nuestro pastor a buscar la unidad de la familia de Dios a proclamar el evangelio y a servir en esta comunidad y fuera de ella en nombre de nuestro señor Jesucristo nos comprometemos a respaldar a nuestro pastor en su compromiso con la obra de la iglesia en Puerto Rico y más allá de nuestro país así nos ayude Dios que así les ayude el señor todos los demás estamos en pie y todos repetimos al unísono nosotras las congregaciones presentes como miembros de la iglesia cristiana discípulos de Cristo en Puerto Rico y de otras denominaciones cristianas nos regocijamos con esta iglesia y con el pastor que hoy es instalado y nos reafirmamos en nuestro compromiso de buscar la unidad en el vínculo de la fe cristiana a fin de que el reino de Dios venga en esta comunidad en Puerto Rico y en el mundo entero así nos ayude Dios pueden sentarse muy amados y amadas y en este momento la presidenta de la Junta Oficial en la hermana Wanda Reyes Méndez hará entrega de la Biblia al pastor amén amado pastor hermano Daniel a Jesús Daniel a Rivera Rosado la Biblia constituye la fuente de inspiración y de sabiduría para la predicación la enseñanza la consejería la visitación a los enfermos en los hospitales a las personas olvidadas y solitarias en momentos de confusión o de quebranto Dios siempre nos habla por medio de su palabra de esta palabra la iglesia en Jagüeyes siempre recibe el consejo de Dios y la inspiración poderosa de esta su palabra la pongo en sus manos como signo amén como signo de que aunque nosotros somos pasajeros la palabra de Dios permanece para siempre gloria a Jesús le amamos pido al compañero que vaya de rodillas y pido a los demás compañeros que estén en el altar y los que están afuera y los que están dentro que vayan pasando para el momento de la oración de consagración será el reverendo José Rafael Morales Quiñones pastor de nuestra iglesia cristiana discípulo de Cristo en Jardina de Caparra quien ha de dirigir esta oración vamos a esperar vamos a esperar que estén todos los compañeros y compañeras pido al resto de la congregación a estar en pie y aquellos y aquellas que quieran extender su mano derecha hacia el altar así lo pueden hacer el reverendo José Rafael Morales Quiñones nos dirige ahora en esta oración oramos lo que Dios santo eres Dios Señor y Dios nuestro en este altar de rodillas ante ti está este hombre está este joven pastor y también de rodillas Señor también de rodillas hay sueños también de rodillas hay expectativas metas delante de ti Señor en este altar y de rodillas está el sueño de servirte en espíritu y en verdad y en esta tarde Señor aquí estamos los compañeros amigos hermanos pastores colegas de Daniel Señor para pedirte que en el nombre de tu hijo Jesucristo en esta hora Señor así con nuestra imposición de manos que en esta hora tu dotes a tu hijo de sabiduría de unción de inteligencia de poder de ternura de compasión de misericordia para estar para estar a la altura Señor de tu llamado y de tu vocación al santo ministerio aquí estamos Señor juntos intercediendo por él bendiciéndolo pero también Señor consagrando a ti este nuevo caminar esta nueva jornada en el nombre poderoso de Jesús en el nombre que es sobre todo hombre Señor en tu nombre Señor nosotros unidos y unidas lo encomendamos a ti y entregamos toda toda este ejercicio toda esta gesta Señor toda esta acción todo Señor lo entregamos a ti para que tú te glorifiques como solamente tú puedes hacer gracias por Daniel Señor gracias por su vida gracias por su respuesta y en esta tarde Señor lo consagramos al santo ministerio en la iglesia cristiana discípulos de Cristo en Agüeyes Aguas Buenas para la gloria y para la de tu nombre por Cristo Jesús Señor y Salvador nuestro es que hemos orado y te damos gracias Dios de la vida Amén conforme a los votos del pastor de la congregación y de las demás congregaciones declaramos al hermano Daniel Andrés Rivera Rosado debidamente instalado como pastor de la iglesia cristiana discípulo de Cristo en Agüeyes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén la congregación puede sentarse nos van a conceder unos minutitos para saludar al pastor siempre recordamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 13 la segunda parte del verso 20 y el verso 21 y el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno les haga apto en toda obra buena para que hagan su voluntad haciéndole en ustedes lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea gloria por los siglos de los siglos Amén 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 y en este momento nos disponemos a tener la presentación de visitas y agradecimientos por el momento que todos habíamos esperado por el pastor Daniel Andrés Rivera Rosado así que dejamos al pastor de la iglesia discípulos de Cristo en Jagüeyes con estos momentos que el Señor les continúe bendiciendo Dios les bendiga que tarde hermosa la cual Dios nos ha regalado antes que todo yo le quiero aclarar que si vino a la instalación indicada a la correcta aunque el muchacho del programa y yo nos vemos un poco diferente no se preocupe usted vino a la instalación correcta estamos aquí ciertamente para yo no tomar más tiempo porque son las cuatro y cuartos y ellos saben que significa eso yo voy a dar los agradecimientos para no pecar de extenderme y los voy a leer en este acto de instalación yo necesito honrar la vida de tres hombres que por razones de que sus vidas se transformaron en eternidad no pudieron estar aquí hoy pero que sus legados siempre han aportado a mi formación me refiero a mi cuñado Víctor Manuel Rosa Feliciano me refiero a mi mejor amigo hermano a uno de esos hermanos que siempre está presente siempre estuvo presente el pastor Ricardo José Soto Brito y obviamente darle gracias a Dios por la honra de la memoria de mi papá Andrés Rivera Puchaez por el legado de estos tres hombres a Dios sea la gloria en pleno entonces le quiero dar gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí en la tarde de hoy y descubrir que Aguas Buenas no es tan lejos como pensábamos usted lo experimentó y yo lo experimenté hace ya dos meses en primer lugar dar gracias a Dios por los espacios que me formaron me refiero a mi iglesia madre nuestra iglesia en Levitán y mi pastor el reverendo Fernando Barbosa gracias a mi iglesia en Levitán por su amor por su cariño por sus regaños y ciertamente por aportar de una manera puntual a lo que yo soy hoy desde la fe Fernando gracias por por aquel día en tu oficina compartir las palabras de que ibas a ser facilitador pero no dejarlo en palabras sino acompañarme durante todo un caminar y definitivamente estoy muy agradecido de como Dios me bendijo en este proceso pastoral teniéndote a mi lado así que gracias las iglesias en las cuales practique nuestra iglesia en Guarabó abajo que significan un montón para mi luego yo voy a hablar de lo que están haciendo aquí hoy y nuestra iglesia en Pájaros Candelaria gracias a nuestra iglesia en Pájaros Candelaria por ese tiempo también yo tengo la bendición enorme de tener a mi pastor consejero Luis Felipe Ramos Luis Felipe tú sabes que Dios te ha usado con poder en este tiempo y yo doy gloria a Dios por tu vida y por tu ministerio en segundo lugar dar gracias a Dios por espacios laborales y de ministerio como fue ser en algún momento capellán en la Christian Nazarene Academy pero luego coordinador de vida espiritual en la Academia Wesleyana y yo me llevo una sorpresa por ahí de que hay dos o tres de mis compañeros y excompañeros y compañeras de trabajo y yo les doy las gracias porque fue un espacio de formación hermoso esos cuatro años tercero gracias a este brutal séquito ministerial el altar intimida un poco pero es con ese propósito cada uno de ellos y de ella significan una parte puntual en mi ministerio desde el pastor que estaba en Levitán cuando Dios me llamó que es reverendo Ramón Goveo en el cual siempre ha creído en mí hasta mis amigos y mis hermanos mis mentores y la presidenta de la junta de oficiales que ha tenido que soportar a este pastor pero que está viva no se preocupe está viva en medio de eso dar gracias a Dios muy especial a nuestra iglesia en Santolalla por dirigirnos en la adoración musical gracias si ustedes saben todo lo que este gracias implica a nuestra iglesia en Guarababa abajo que estuvo coordinado por ese joven flamante Amor Yoel Pagan Ríos coordinaron los diáconos y para esta hermosa tarde tuvimos esa experiencia y ciertamente fue de mucha bendición a Rafael López en la transmisión en vivo Rafa gracias a Francesca gracias por dejar tu sal con la fotografía que luego veremos ese producto Francesca es una fotógrafa espectacular por si acaso y tú sabes que yo quisiera hacer un gesto pero por la formalidad del evento no lo puedo hacer ella sabe a lo que yo me refiero y ante todo al cuerpo ministerial ustedes que hayan llegado hasta acá es una bendición y ciertamente llenan mi corazón de mucha alegría el tenerles aquí gracias cuarto a mi familia gracias por llegar acá fue una sorpresa fue una sorpresa mi familia extendida pero también mi familia nuclear a mi hermana Silvia y a mi sobrino Brian Brian tú eres el mejor y puntualmente a mi hermosa madre Cecilia gracias por todo lo que haces en público por todo lo que haces en privado por todo lo que haces con responsabilidad con conciencia con conciencia de evangelio y con amor no pudiese ser pastor sin que tú me pastorearas primero gracias mami en esa misma gratitud por la familia doy gracias por una parte muy importante y son mis suegros y esto es muy importante aquí se encuentra mi suegro Jorge Díaz eso es puntual si yo quiero salir vivo de esta instalación también desde la transmisión en vivo se encuentra mi suegra Sandra que también oramos por su salud para que Dios la siga bendiciendo Sandy espero que estés bien definitivamente gracias a ustedes número uno por aceptarme ese reto de aceptarme y número dos por definitivamente darme uno de los mayores regalos de mi vida que es deciré deciré belleza amor compañera y futura esposa si van a gritar pues también nos dan los regalos que las cosas están bien caras gracias por tomarme de la mano que ciertamente por lo que parece ninguno de los dos queremos soltarla definitivamente eres un regalo de Dios y por tu amor y comprensión estoy eternamente agradecido por este caminar lo que hemos alcanzado y lo que nos falta finalmente amada iglesia en Jagüeyes gracias gracias por arriesgarse por llamarme como pastor ciertamente yo espero que el señor les bendiga por eso y en este proceso yo le pido al señor que como iglesia y pastor en humildad y en entrega de propósito nos tomemos de la mano y revivamos esos sueños que Dios quiere hacer cumplir en nuestra iglesia en Jagüeyes para gloria de nuestro señor se acabaron los agradecimientos ahora las instrucciones para el compartir que va a ser en la parte su izquierda a mi derecha va a desfilar luego que escuchemos una vez el último cántico desfila el seguido ministerial luego pasa el cuerpo ministerial tanto los que están adentro como los que están afuera y luego el resto de la congregación y disfrutemos amorosamente este compartir que ciertamente lo han preparado con mucho amor y nuevamente gracias por venir gracias por ser de bendición a mi vida porque cada uno de ustedes representa un espacio de formación en el que Dios ha estado amén le amo vamos a estar en pie si disculpa eso es correcto la vida es de la región de nuestra hermana Luz Miriam Braseiro de nuestra iglesia en Guaragawa abajo tiene una parte muy importante que si también yo no se la doy tampoco salgo vivo Luz Miriam Dios le bendiga pastor Dios le bendiga amada iglesia que hermoso nos gozamos en esta tarde poder estar acá ver la iglesia hermosa pastor hablaba con algunos hermanos afuera ya empecé a investigar y me dicen que están felices y contentos con usted damos gracias al señor como representante de la región me toca entregarle un obsequio de parte de la iglesia discípulo de Cristo en Puerto Rico con mucho amor amor y cariño le deseamos todo el éxito en el nombre del señor sabemos que el señor lo llamó y señor a quien llama amén así que sabemos que ese respaldo del señor va a estar con usted todo el tiempo amén le amamos la iglesia madre la iglesia madre yo sé que hay otros hermanos que tienen algún obsequio lo harán en su momento pero el momento de la iglesia madre pues a nombre de tu iglesia queremos compartir contigo un obsequio de mucho amor y ternura de una iglesia que te ama Dios te bendiga ahora sí nos podemos poner en pie antes de continuar y dar la bendición pastoral yo necesito hacer un reconocimiento también muy importante se encuentra en medio nuestro el padre Edgar Torres director de la casa Cristo Redentor de la iglesia católica damos gracias a Dios porque él está en medio nuestro además de los pastores y las pastoras del cuerpo ministerial de nuestra iglesia discípulos de Cristo se encuentra la pastora Arcadia está en la parte de atrás que ya es evangélico unida muchas gracias Arcadia por estar aquí con nosotros el pastor William Muñiz de nuestra iglesia luterana y damos gracias a Dios por haber llegado hasta acá así que ahora sí sin haber pecado de algo más y si no pues me perdonan oramos al Señor celebramos tu voz celebramos tu llamado celebramos que a pesar Señor de nosotros mismos tú sigues siendo Dios buscas cómo encontrarte con nosotros nos bendices nos abrazas y nos comisionas esto es lo que haces con tus hijos y tus hijas esto es lo que haces con tu iglesia y eso es lo que quieres hacer con el mundo que este acto de instalación Señor no sirva para engrandecer una personalidad sino para comprometernos todos y todas aún más con la obra de tu evangelio te pedimos de una forma muy especial que podamos hacer Dios eterno de esa comisión y de ese llamado que tú haces a nuestra vida de ir por el mundo y predicar el evangelio como misión Señor y devoción a la gloria de tu nombre gracias por este espacio de adoración Señor gracias porque tu presencia ha sido latente y ciertamente Dios de la vida tú has derramado bendición y lo seguirás haciendo en Jagüeyes en Puerto Rico y en el mundo entero ahora Señor al salir de este lugar vamos acompañados de tu poder oh Padre de tu gracia Jesucristo y de la unción y comunión del Santo Espíritu Amén a nuestro Señor dad gracias hoy su amor es para siempre porque bueno y soberano es su amor es para siempre cantar 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 brazos de poder no se extendió su amor es para siempre por la vida que Él restauró su amor es para siempre cantar 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 por siempre Dios es fuerte por siempre Dios es fuerte por siempre por siempre está conmigo por siempre y siempre por siempre Dios es fuerte por siempre Dios es fiel por siempre está conmigo por siempre y siempre por siempre Al amanecer y al ponerse el sol, su amor es para siempre Por la gracia de Dios yo permaneceré, su amor es para siempre Cantar, 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 cantar Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es bien Por siempre está conmigo, por siempre y siempre Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es bien Por siempre está conmigo, por siempre y siempre Por siempre